Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día aprenderemos cómo cambiar la edad de nuestra cuenta de Epic Games. Para esto, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro perfil en la parte derecha superior. Una vez estando aquí, nos iremos hasta donde dice Cuenta. Nos abrirá esta nueva pestaña y aquí lo que haremos es irnos hasta la parte izquierda que nos va a aparecer a continuación. Aquí. Luego de esto nos iremos hasta donde dice Controles Parentales. Y aquí vamos a crear un pin de seis dígitos. Daremos en Crear Pin y luego aquí nos iremos hasta la parte de abajo. Como pueden ver, aquí nos sale todo lo que es con las edades. En este caso lo tengo sin clasificación. Pero aquí tenemos varias opciones. Más de diez adolescentes y más de diecisiete. Simplemente para cambiar esto, lo vamos a mover de un lado a otro. Y listo amigos, si les gustó este video, les invito a darle a suscribirse a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.